Aquí en ese lado, también por ahí, si falta algún solidero, también que está presente, ahorita nos vamos a chingar otra rola. ¡Sale! ¡Vamos y compañeros! ¡Vamos agarrando pareja y vamos a bailar! ¡El tema nos dice! Por ahí vamos a invitar a mi compadre Eric Torres, que se venga de ese lado porque nos vamos a chingar una rola, ¡Una cumbia de adeveras! ¡Vamos a poner el sabor! ¡Vamos a poner el ritmo! ¡Esta noche la cumbia loca, 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 loca! ¡Sabor! ¡Vicenecepe de la pinza cayó en la espada! ¡Solido a Yaxi! ¡Arociano Zoyegana! ¡Vaya apoyando! ¡Azolido a Yemayayani! ¡Vaya apoyando! ¡Esa noche y mañana y siempre! ¡El guerrero! ¡Solido a Yaxi! ¡Esa! ¡Yemayá! ¡Esa noche la vez se deja bailar! ¡Esa noche es pudimil! ¡Póngale sabor, póngale sabor! ¡Venga el sonido Mamery! ¡Venga el sonido Mamery! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Vamos a bailar! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Ahí va para Don Juanito Catorce! ¡La vez se le acaba! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Colombia! 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 ¡Para la banda de Chiapas! ¡Colombia! ¡Colombia de Boca! ¡Iskle Blanco! ¡Sonido Manny! ¡Manie Sanz! ¡Y su amor! ¡Melly! ¡Ya se basan a retirar! ¡Buenas noches! Para la empresa de AMEX Hasta la Unión Americana ¿Cómo dices? Ritmo Organizaciones alcanzables Niños del Futuro La Crespa Salsera ¿Cómo dices? Ritmo Sabor ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Esta noche la empresa de Acapay Les saluda Don Juanito Catorce Andrés ¿Cómo dices? La Cumbia Loca Organización Niños del Futuro Ritmo ¿Cómo dices? Para las cámaras de Neto TV Que venga el Budibix Que venga el Budibix Vamos a ver a consabrarme Esta noche Los adictos Todos los pequeños De Toluca Esta noche Pijarán El Budibix Y 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 el Budibix Todo el mundo Pide Cumbia Esto se llama Y los dicen La Cumbia Loca La organización Inalcanzable Niños De Acero Hoy nos acompañan Los pequeños del futuro Para mi chapaco El Diego El Nano Esta noche Siempre para siempre El Budibix Y 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 el Budibix Vamos a verle Echala para atrás Mi Chairo Otro cachón Nos dice Sabor Vamos a verla con sabor Esta noche Esta noche La organización Inalcanzable Niños Del Futuro Buda La Cumbia Buda La Banda De La Crespa Sancera La Banda De Toluca Siempre Juan Diego Budi Vámonos La organización Inalcanzable Buda La Crespa Sancera Esta noche La Banda De La Crespa Sancera Esta noche Siempre y para siempre Con el Budi Atene Venga Sabor Dice Budi Estos acercados Los pequeños Del Futuro Vicardal El Diego El Nano Escarri Huisca Wilco Sánizó Esta noche Patriz Sánizó Monde quiera Que se encuentre Vicardal Como dicen Como me gusta La Cumbia Loca Esta noche Llegó La Cumbia Mamalona Hoy nos acompañan Los niños Tres de K Hoy nos acompañan Los angelitos Vegatron Para que sí Porque son puro Puro Pero puro Lleva allá Andale Sabón La Cumbia Cumbia Ocapa Esta noche La empresa La B. Cumbia Cumbia Ocapa Esta noche El señor Conrado Hernández Y la gente De la Unión Americana Venga mi hermanito Venga mi hermanito Vamos a empezar Llevo TV Una cubia de adeberas Una cubia de adeberas Para mi compañero DJ Pai Esa noche Nos acompañan Póngale sabor Póngale sabor Yema ya Esa noche La B. Silla de Campai El famoso Burib Esa noche Eric Torres Así le ponemos sabor Ya llegó Don Juanito Catorce Esa noche Nos acompaña Venga mi hermanito Póngale sabor Póngale sabor Esa noche Yema ya Esa noche Sonido Báberi Esa noche Toda la empresa La B. El señor Conrado Hernández Hasta allá Salga Bancho Vamos Dónde Esa noche Bailar una cumbia Una cubia de adeberas Este es el ritmo De cumbia Cumbia Otro cachito Sonido Báberi Otro cachito Sonido Báberi Póngale sabor Póngale sabor Venga ese ritmo Esa noche Los reyes De la luz Ameca Ameca Va para los ingenieros Nasa Cántara Pablito Los pequeños Del futuro Del futuro Para Scrapi Wiscas Viscos Allison Adictos Del Cuefa Pequenos del futuro Toluquita la Bella Ruito Que suene Que suene Que suene Acorrión Como dice Para Rodrigo Y toda la organización Ya está grabando Los niños 3 3 3 3 Ya reportándose Organización Incansable Como dice Venga ese ritmo Hasta la Unión Americana Para Wittaker Hernández El sonido Alamed Y Cesar Federico El Chiquimix Como dice Misa Y Saejao Pequenos niños De Toluca Sabor Moralización Niños del futuro La Cesa Sancera Toluquita Andele Como dice Ya llegó Don Juanito Y el pase De Don Juanito Venga Ya está bailando Don Juanito La Bessie de Cambaya Está bailando En la cabina Yes Yes A la fe Rito Venga el Budimix Venga el Budimix Vamos a ver A consabrarle Esta noche La Organización Inalcanzable Niños del futuro Puedo la banda De la Crespa Sancera La banda De Toluca Siempre para siempre Con el bode Nada Misaicado En los carnalitos Sonideros Como dice Sabor Esta noche Nos acompaña Mi compadre Neto TV Ya presente Allá Venga el sabor Venga el sabor Esta noche Estamos haciendo La música Al ritmo Y al sabor A tres Dicen los únicos Originales Los pequeños Del futuro Hoy nos acompaña Mi compadre Diego Enlán Scrape Mi canal El Wiscas Luis González Mi canal El viaje Para la banda San Diego California Vámonos Esta noche Mi cardán El Chairo Esta noche La banda De sonido Yemayá Armando Morales DJ Chairo Como dice Esta noche El ingeniero De pantalla Hoy nos acompaña Todo el mundo Vive cumbia Ese es Pablito Hoy nos acompaña Cintia Jolín Toda la banda De Toluca La Bella Siempre contigo Adelé Ya se va Acábala Póngale sabor Póngale sabor Esa noche La bestia De Acampay Don Juanito 14 Don Juanito 14 Ya bailando Ya gozando Ya se está quitando El frío Así que baile Así que baile Así que goce Ahora sí Que baile en la cabina Que baile en la cabina Póngale sabor Es el hermano Juanito 14 La bestia De Acampay Vamos a ver Esa noche Disfrutando de la pieza Diez años Diez años Décimo aniversario La virgencita De Jujira Hoy aquí en Acampay Se toco de cumbia Cumbia Póngale sabor Póngale sabor Dale, dale, dale Dale, dale Ya se acaba Ya se acaba Esa noche La voz de Lalo Hernández Sonido de la piedra Y el Mr. Junior Y el Mr. Junior Dale Sabor Dice Póngale sabor Ya se va, ya se va Ya se va, ya se va La verdad Un gusto Nada más y nada menos El estar Con toda la gente De Acampay Y hoy quiero mandar Un saludo muy esencial A nada más y nada menos A Zayas Algabacho Muy esencial también Para Don Juanito 14 Se manden un saludo A su chavo A Zayas Algabacho Claro que sí Un saludo Para Conrado Hernández de Gabino Y toda la familia De Hernández de Gabino Por parte de su papá Del sonido Mávere El mero jefe Del sonido Mávere La becha De Acampay Claro que sí Estamos aquí Y un saludo Para todos Los que estamos aquí Presentes Y alrededor De las comunidades A la familia López Hernández Barrio La Vega Allí estaremos Presentes Cuando nos inviten Ya fuimos a tocar Una vez en su fiesta El 20 de noviembre Y les gustó El sonido Y ahí estamos Un saludo Para los de Acampay Todos presentes Allí de Enleje Que también Nos estaban Ocupando Por un nuevo lugar Pero de todos modos A ver que día Nos invitan Y se llega Y ahí estaremos Presentes Adelante Para Isla Huaca Allá para los de Puebla Que estuvimos a tocar Apenas el sábado Por allá Y nos atendieron muy bien Para todos Allá para Huitáquer El sonido Alamex También allá está La Unión Americana Apelaica Y en el árbol Donde vive Conrado Claro Muy 28 tareas Contigo Conrado Para festejar Todo Y darte Toda la Información Cómo Fue la cita De Juquila Yo creo que Estás más bien Entrado Porque ya Todo está Bien Preparado Él ya Toda Con sus Pantallas Y con Todas Como se llaman Las pezas Que están Las luces De todo Y De todos modos Y un saludo También Para Valeria Para Este Federico Todo Federico Y De todos De todos